Para el lunes los cielos amanecerán poco nubosos con intervalos de nubes bajas de madrugada en el sureste, que por el día mostrarán intervalos de nubes de evolución en las sierras del norte que aumentarán por la tarde a nubosos en el noroeste. Las temperaturas nocturnas en general en ascenso suave y las diurnas con pocos cambios. En Guadalajara se espera una máxima de 30 grados y una mínima de 14. En Molina de Aragón una máxima de 27 y una mínima de 12. Y en Sigüenza la máxima será de 26 grados y la mínima de 11. Los vientos flojos del suroeste con intervalos moderados por el día en el norte y en el centro. Ya por la tarde soplarán flojos del sureste.